de la ciudad de Paro, consultas externas de hospitales nacionales y centros de salud funcionaron con normalidad. Capturan a integrante de patrulleros de Bárcena, tenía orden de aprehensión desde septiembre de 2017. En ruta occidente, chofer pierde el control de bus, choca contra camión y ayudante muere prensado. Microbús cae a una hondonada entre Santa Cruz Verapaz y Tactic, pasajeros lesionados y con crisis nerviosa. El Ministerio Público pide 30 años de cárcel contra René Franco, alias El Alacrán, acusado de atacar a balazos a la policía. Más de dos millones de viviendas han sido censadas, es decir, el 75% del total previo. Muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos a esta su segunda emisión de Noticiete. Iniciamos con lo más importante del acontecer nacional. Elementos de la Policía Nacional Civil realizaron durante el fin de semana un total de 97 capturas y también ejecutaron dos decomisos de droga en dos diferentes departamentos. Son 97 personas capturadas en las últimas 24 horas, de las cuales 32 fueron solo en la ciudad de Guatemala. En el departamento de Guatemala se ejecutaron 32 órdenes de captura. Dentro de las más importantes, resaltamos la de dos presuntos sicarios capturados a bordo de una motocicleta luego de que realizaron un ataque armado en la colonia El Rosario en la zona 18 y fueron perseguidos por unidades de Policía Nacional Civil y fueron copados en mediaciones del kilómetro 13.5 de la ruta que conduce hacia San Pedro Ayampuc. Se les decomisa un arma de fuego ilegal, una motocicleta que tiene reporte de haber sido robada y también son presuntos integrantes de una pandilla de ese sector. El Ministerio de Gobernación, pues enfocado en el combate frontal al narcotráfico, realizó dos erradicaciones, una en Huehuetenango y otra en Totonicapán, lo cual deja el saldo de haber destruido 13 campos plantados con marihuana. También son 3.774 metros cuadrados los que se destruyeron en ese lugar. Las plantas fueron incineradas en ese mismo punto. La diligencia estuvo a cargo de la Subdirección General Antinarcótica de la Policía y fiscales del Ministerio Público. El avalúo total de esta droga destruida asciende a 12.737.250 quetzales. Dentro de las capturas efectuadas sobresale la de un integrante de los patrulleros de Bárcenas en Villanueva, quien tenía orden de aprehensión desde el año 2017, acusado de asesinato. La policía resalta la captura de un individuo que es indicado por el delito de asesinato. Él fue detenido en residenciales de Bárcenas, Villanueva. Se trata de Sergio Aníbal Alarcón Canel, de 26 años de edad. Él tenía una orden de aprehensión girada en su contra desde el 27 de septiembre del año 2017. La comisaría 15, que es la encargada de la seguridad en el municipio de Villanueva, realiza diferentes acciones de patrullajes a diario. Esto incluye diferentes tácticas policiales, como el registro de personas y la identificación y la solvencia respectiva a través del teléfono 110. Ayer se identifica a esta persona, se solicita la solvencia a la base de datos policial y resulta tener una orden de captura por el delito de asesinato desde septiembre del año pasado. Sin embargo, se habla en algunas redes sociales que él era vocero de un grupo armado de patrulleros en la aldea de Bárcenas. Sin embargo, es un extremo que la policía aún tiene bajo investigación. Esta mañana, tres zonas de la capital se vieron nuevamente afectadas por la violencia al registrarse ataques armados que dejaron personas heridas y muertas en apenas una hora. Un ataque armado se registró en la 33 avenida y 51 calle de la colonia El Granizo en zona 7. Durante la balacera, una persona falleció en el lugar debido a que los impactos de bala fueron certeros y otra resultó herida, la cual fue trasladada a un centro asistencial. Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada. Las autoridades investigan cuál fue el motivo del ataque. En otro punto de la capital, específicamente en la 30 avenida de la zona 5, se registró una balacera en donde una mujer resultó herida. Bomberos municipales departamentales fueron alertados sobre un ataque armado registrado en la comunidad Palmar 2, en el municipio de La Blanca, en San Marcos. Según indicaron, el cuerpo presentaba al menos 5 impactos de bala. Se trata de Alfredo Norberto Mazariegos Pinto, de 65 años. Socorristas indicaron que la víctima se dirigía en una bicicleta hacia su residencia. Testigos indicaron que desconocidos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y dispararon sin mediar palabra. Hacemos contacto con nuestros anunciantes, que es en compañía de Noticiete, porque regresamos en breve con más noticias. Somos traeros de Noticiete, gracias por acompañarnos. Y luego del anuncio realizado por los medios de hospitales y centros de salud de declararse en asamblea a partir de hoy y que no se atendería en la consulta externa. Esta mañana los servicios se prestaron con normalidad por el amparo presentado. Hace una semana se rumoraba que las consultas externas de los hospitales públicos estarían cerradas, medida que tomarían los médicos en forma de presión para que sus demandas fueran escuchadas, entre las cuales se encontraban el aumento de salario. Por ello, amenazaron con ir a paro nacional. El pasado jueves, un comunicado del Hospital Roosevelt hizo pública la información, en donde afirmaban que a partir de este lunes 13 de agosto, los servicios en la consulta externa del centro asistencial serían suspendidos hasta nuevo aviso. Sin embargo, hoy uno de nuestros equipos se acercó al Hospital General San Juan de Dios y al Roosevelt y constataron que ambos se encuentran prestando el servicio con normalidad. Además, los centros de salud de las distintas zonas de la ciudad también atendieron a los pacientes que tenían agendada cita para hoy. Y más información, aunque con poca intensidad, el volcán de fuego vuelve a activarse y en breve tendremos más detalles al respecto. Mientras tanto, tenemos información que se genera desde el Hospital Roosevelt porque allá se ha llegado a la determinación en este momento por parte de médicos y directivos que para las próximas horas sí van a suspender la consulta externa como lo habían anunciado y esto será por un tiempo indefinido. Solamente se atenderá a enfermos crónicos o en emergencia, como siempre se ha hecho. Pero la consulta externa sí quedará suspendida hasta nuevo aviso a partir de este momento y hasta nuevo aviso. Esto es en el Hospital Roosevelt, una determinación únicamente en el Hospital Roosevelt. Como le mencionábamos, todos los demás centros asistenciales como los otros hospitales, pues a nivel nacional aún no se han pronunciado hasta este momento y están atendiendo con normalidad, como les informábamos en la nota anterior en donde decíamos que se había atendido con normalidad gracias al amparo presentado. Sin embargo, en este momento estamos recibiendo la confirmación por parte del Hospital Roosevelt en donde se ha anunciado que sí se va a cancelar la atención al público, nada más van a estar atendiendo a enfermos crónicos y la emergencia naturalmente. Y por supuesto en Noticiete le estaremos dando seguimiento. Los pacientes de consulta externa por el momento quedan suspendidos por el momento hasta nuevo aviso. Esto es información de última hora y vamos a continuar con más. Y continuamos con el tema del volcán. Como les anunciábamos, aunque con poca intensidad el volcán de fuego vuelve a activarse con fumarolas, lanzamiento de ceniza, comunidades cercanas, explosiones y retumbos que son perceptibles cada cinco minutos. El INSIBUME emitió un boletín informativo sobre la actividad que presenta el volcán de fuego. Fumarola débil de desgasificación de color blanco dispersa en dirección oeste y suroeste. Se reportan expulsiones débiles y moderadas, columna de color gris. Asimismo genera material incandescente a 150 metros sobre el nivel del cráter. Esto permite avalanchas débiles en el contorno del cráter. Las explosiones son acompañadas de retumbos débiles y sonidos de desgasificación. También caída de ceniza en Panimaché, Morelia, Santa Sofía, finca Palo Verde, entre otras. Dos meses y diez días después de la tragedia, hoy se realizó el traslado de uno de los grupos de afectados ubicado en Alotenango, al que será su nuevo hogar en la finca Santa Isabel. El día de hoy se dio inicio al traslado de las familias que se encontraban en los albergues colectivos hacia estos albergues transitorios. Trasladamos un total de 24 familias de estos albergues hacia acá. Iniciamos con un proceso de acuerdo a una planificación que ya se tenía con anterioridad. Hay un proceso completo donde hay participación de diferentes instituciones. Ya están, en este momento están instaladas las 24 familias. Ustedes pueden darse cuenta acá en el complejo de los albergues transitorios se cuenta con una subestación de policía que van a estar 20 elementos, brindando la seguridad a todas las personas que se encuentran albergadas acá. También tenemos una clínica médica, también que es responsabilidad del Ministerio de Salud. Es un área también de comedores, cocina y en sí las instalaciones de los albergues transitorios. Y así como las personas buscan volver a la normalidad, también las rutas y vías de acceso que fueron afectadas por la erupción. El pasado 3 de junio, el imponente Volcán de Fuego tuvo una de las peores erupciones en la historia, dejando decenas de muertos, heridos, viviendas soterradas, puentes y carreteras destruidas. Uno de los pasos más afectados fue la Ruta Nacional 14, que por más de dos meses ha permanecido cerrada. Esta carretera es una de las más importantes de la región, debido a que conecta a varios departamentos del occidente con la costa sur. En su momento, las autoridades de Conred señalaron que la situación en la carretera era complicada, por lo que recomendaban evitar transitar por el área. Además del puente Las Lajas, ubicado sobre el kilómetro 93, la aldea El Rodeo, asimismo San Miguel Los Lotes del departamento de Escuintla, quedaron sin comunicación vehicular. Brigadas de Provial cerraron por completo la circulación de Escuintla hacia Antigua Guatemala, específicamente en el kilómetro 55, además del kilómetro 49 del Tejar Chimaltenango, Ruta Interamericana hacia Occidente. Por el lugar donde se ubican no hay rutas alternas, para que del occidente pudieran viajar hacia la costa sur debido a las complicaciones en la Ruta Nacional 14. Precisamente para mañana está anunciado que se reabrirá la Ruta Nacional 14, la más afectada por la tragedia y que estuvo cerrada durante este tiempo, afectando a miles de usuarios y a la economía del país. Nos encontramos en la Ruta Nacional 14, a la altura de lo que era el puente Las Lajas. Ahora pues ya tenemos los dos puentes Bailey colocados para los dos carriles. Tenemos planeado rehabilitar el paso para el día martes. Acabamos de supervisar los muros de aviones que están construyendo a la altura de San Miguel Los Lotes. En ningún momento se tocaron propiedades, sino que dichos muros de aviones están construyendo sobre la parte derecho de día. Esto para contener cualquier movimiento de la JAR que pueda venir del volcán. Se están haciendo las coordinaciones del licenciado Pérsimo Bollón de Provial para que se pueda mantener la seguridad vial en todo el tramo. También se están haciendo los trabajos de coordinación para la señalización y vamos a tener rehabilitado el paso de 6 de la mañana a 6 de la tarde únicamente. Y la otra parte importante es el muro de contención de redefinición de pie de montaña. Es un muro de gravedad que van a ver a la orilla de Los Lotes, donde se acumuló la mayor cantidad de material. El muro trabaja por peso. El peso resiste el movimiento de masa que está fluyendo hacia la carretera y nos permite retener detrás del muro todo el material que de no existir el muro se estaría acomodando sobre la carretera y sobre las mismas viviendas. Una de la tarde con 17 minutos, momento de una pausa. Quédense en compañía de Noticias te regresamos en breve. Estamos de regreso en Noticias 7. Gracias por acompañarnos. El inicio de la jornada laboral tuvo un giro inesperado para el piloto y ayudante de un bus de transportes en San Antonio que cubre la ruta de Patsunchi-Maltenango a la ciudad capital. Cuerpo de Edwin García Melgar, de 23 años, quedó tendido en medio de la carretera en la ruta interamericana. García salió de su residencia en Santa Apolonia. Se despidió de su esposa y sus dos hijas, sin imaginar que sería la última vez que la vería. Tenía más de seis meses de laborar como ayudante en una de las unidades de los transportes San Antonio, que cubre la ruta entre Patsunchi-Maltenango y la ciudad capital. Este día, la irresponsabilidad del chofer, identificado únicamente como Francis, cobró la vida de García. Según la versión de pasajeros que terminaron con crisis nerviosa, el piloto conducía en estado de ebriedad, a excesiva velocidad y con la unidad sobrecargada. Cuando circulaban por el kilómetro 72, el chofer intentó rebasar a un camión que se dirigía en la misma dirección. García iba colgando en la puerta. El chofer perdió el control y chocó contra el vehículo pesado dejando prensado a su ayudante. García cayó al pavimento sufriendo varios golpes. Socorristas de bomberos municipales departamentales nada pudieron hacer para salvarle la vida. Indicaron que había fallecido por politraumatismo. La unidad no se encontró en el lugar. Según pasajeros que se bajaron del bus para brindarle auxilio, el chofer se dio a la fuga. Se nos informó de una persona que estaba tirada en la asfáltica ruta Patsún. En el lugar se constató del señor Edwin Neftalí García Melgar, de 23 años, originario de Santa Polonia, Chimaltenango. Por lo que nos dimos cuenta es que él se encontraba con trauma, politraumatismo general. ¿Quién es él y qué le pasó? Según indica, o versión de las personas que estaban acá, que él se conocía como ayudante de la camioneta transporte San Antonio. El exceso de velocidad nuevamente fue protagonista en un accidente de tránsito registrado en Alta Verapaz. El conductor de un microbus perdió el control y cayó a una hondonada en la carretera que comunica a los municipios de Santa Cruz, Verapaz y Taktik. Pobladores de la aldea Nachkitov ayudaron a los pasajeros que resultaron con crisis nerviosa. Pese a lo aparatoso del percance, afortunadamente no se reportaron víctimas, únicamente el conductor sufrió heridas. Y en más información, aparentemente la alta velocidad provocó esta mañana un accidente de tránsito en el Boulevard Vista Hermosa, que a pesar de ser muy fuerte, no dejó heridos, solo daños materiales. En Boulevard Vista Hermosa y 21 Avenida de la Zona 15, uno de los vehículos que volcó en este sector a primeras horas de este día. Ustedes pueden observar parte del tren delantero de este vehículo azul. Salió a la persona, afortunadamente solo daños materiales. No representó mayor peligro para el conductor, es un joven quien conducía. Él ha manifestado de que al meterse a este carril auxiliar, eso le provocó que colisionara con este arriate y eso hizo que volcara el vehículo en este sector. Es una de las llantas que perdió y esto porque cuando cruzó la calle, precisamente topó en este arriate y eso hizo que se quebrara el eje y diera vuelta el vehículo. Afortunadamente llegaron los bomberos municipales al sector, no trasladaron a nadie, solo un joven era el que viajaba en el mismo y pudieron sacarlo. O él logró salir de los hierros retorcidos y ponerse a salvo. Luego de las acusaciones lanzadas por el Tribunal Supremo Electoral sobre una investigación al alcalde metropolitano por supuesta campaña anticipada, esto responde Ricardo Quiñones. Es una forma en la que trabajamos, básicamente en la mañana muy temprano pues ustedes nos están acompañando, programamos nuestra agenda de la semana con las 22 alcaldías auxiliares, tenemos cerca de 900 frentes de trabajo, tenemos pues una capacidad instalada en cada una de las alcaldías auxiliares y en lo que personalmente me corresponde es también estar al lado de los vecinos, es importante caminar las calles de la ciudad y es algo en donde al lado de las alcaldías auxiliares de los comités únicos de barrio hacemos de forma regular los lunes por la tarde, los miércoles prácticamente mañana y tarde se dedica y yo personalmente lo hago, caminar, salir, atender, escuchar, es importante estar cerca de los vecinos. Sin más información, el partido político FCN Nación emitió un comunicado luego que la semana pasada la CICIG y el Ministerio Público iniciarán proceso de antejuicio contra el presidente Jimmy Morales. La bancada del Frente de Convergencia Nacional FCN Nación, ante la solicitud de un nuevo antejuicio presentado por la CICIG y el Ministerio Público, ha dado a conocer que exigen se garantice el procedimiento que estipula la constitución política del país. Le manifiestan al presidente de la República darle seguimiento cercano al tema y concluyen pidiendo a la ciudadanía el respeto al Estado de Derecho y que se fortalezcan las garantías constitucionales. Una de la tarde con 27 minutos, momento de una pausa, aquí es en campaña de Noticiete, regresamos en breve con ustedes. Ya volvemos. Estamos de regreso en Noticiete, gracias por acompañarnos. Recuerda informarse también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra en Instagram como Noticiete y como Eli Recinos. Continuamos con más noticias. El Ministerio Público pidió contra René Franco, alias el Alacrán, 30 años de prisión por haber atacado con arma de fuego a agentes de la Policía Nacional Civil. Y tenemos a Hugo Morales en línea telefónica para que nos brinde más detalles al respecto. Hugo, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, amigos de Noticiete. Efectivamente, a criterio del fiscal, durante el juicio se logra demostrar con la declaración de policía, de agentes de la Policía Nacional Civil, fotografías y videos, que en el dos mil quince, esta persona, alias el Alacrán, al momento que un contingente de ochocientos agentes de la Policía Nacional Civil, iban a realizar un desalojo con orden de pues competente, recibe a los uniformados con disparos de una escupeta. Además, otros pobladores también atacan a los uniformados con fieras y paros. Considerando la fiscalía que este grupo de de personas fue dirigido por el acusado, considera que cometió el delito de asesinato en gran tentativa al momento de accionar un arma de fuego tan potente que pudo haber matado a uno, sino a varios agentes de la Policía Nacional Civil, por lo cual considera que debe ser condenado a treinta años de prisión. Al momento que el acusado escucha que estaría pasando treinta años de prisión de 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 su vida en la cárcel, agacha la cabeza y un extremamente observa a su abogado, quien seguidamente toma la palabra e indica de que el abogado defensor, de que su patrocinado es inocente de los señalamientos. El juicio está finalizando el próximo jueves, amigos, en el tribunal de mayor riesgo. La información adelante tú. Muchísimas gracias, Hugo, por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de más detalles que tú puedas proporcionarnos. Mientras tanto, continuamos con las noticias internacionales. Estamos alrededor de una noticia. Gracias por acompañarnos. El Instituto Nacional de Estadística INE dio a conocer los avances en la ejecución del Censo Nacional de Personas y Vivienda a pocos días que concluya. Estamos ya culminando la etapa censal y con ella el 16 de agosto pues elimina el tipo, este operativo de campo. Tenemos dos semanas que se habilitarán para ampliar el operativo hacia los lugares que se tuvieron como ausentes. En ese, en estas dos semanas que vienen, que ya es solo de rastreo, identificación y visita nuevamente a los hogares que se tuvieron como ausentes, habla nuevos mecanismos de información y la logística de campo y seguirán activos los canales para consultar. Es decir, en suma, el operativo si bien termina de forma masivo conforme los estándares este 16 de agosto, todavía tendremos dos semanas para aquellos hogares definidos como ausentes que se les visitará y definiremos mecanismos que en la próxima conferencia de prensa ya estando el cierre y ya establecidos los mecanismos, los daremos a conocer a la población en este mismo espacio en los próximos días. El INSEBUHOME anunció para este día la posibilidad del paso de una onda del este en nuestro país y los efectos que ello trae. Hemos tenido el paso de una onda del este entre el día de ayer y el día de hoy, tienen un incremento de lluvias muy fuerte principalmente en toda la región sur. Hemos tenido lluvias copiosas en la lo largo de Boca Costa, Occidente y Sur Occidente que son los lugares más lluviosos en esta época del año y esperamos de que estas lluvias se prolonguen durante el día de hoy, principalmente en horas de la tarde y noche, siempre en el área central, área del occidente, sur occidente y Boca Costa del país. Asimismo, a lo largo de la franazal del norte y el área del Caribe también podemos llegar a tener lluvias copiosas debido a la inestabilidad que dejó esta onda del este que está saliendo del territorio nacional en este momento. Recordemos de que la primera quincena del mes de agosto lo tenemos con una deficiencia en lluvias en la mayor parte del país, principalmente en el área central y el área del oriente. Sin embargo, las ondas del este, como se había venido pronosticando, seguirán estando favoreciendo ante la interrupción de la canícula, teniendo unos días, de uno a tres días con lluvia y luego de uno a dos días sin lluvia, que sería parte de la canícula, con temperaturas bastante altas y un ambiente despejado. Tenemos una actualización informativa en la zona 1 capitalina. Un motorista no respetó un alto y se pasó. Y vean ustedes las consecuencias que esto trajo para ustedes. En breve tendremos las fotografías. No respeto la señalización por trabajos municipales, específicamente en la 5ª calle y 7ª avenida de la zona 1 y quedó atrapado en cemento fresco para una losa en dicho tramo. Puso en riesgo además a los trabajadores y demás usuarios. Estas son las imágenes que usted ve a través de Noticiete, gracias a la cuenta de Twitter y de Facebook de Amilcar Montejo, el intendente de tránsito, quien posteó esto también a través de sus redes sociales. Un taxista no respeta el alto, lo pasa y queda atrapado en cemento fresco, lo cual seguramente causó mucho daño en el vehículo, pero lo más importante es que pudo haber causado un accidente a los trabajadores que estaban en el lugar. Afortunadamente no lo causó. Tenemos más información. Continuamos actualizando las noticias a esta hora. Un hombre fue herido por un proyectil de arma de fuego. Técnicos en urgencias médicas de los bomberos municipales lo ingresaron a la emergencia del Hospital Roosevelt. El ataque se registró en la 19 avenida y segunda calle de Las Brisas, en la zona 6 de Misco. En cuanto tengamos más detalles al respecto, se los haremos llegar. Aún no tenemos el nombre de la persona. Sabemos que es un hombre que fue herido por proyectil de arma de fuego en la 19 avenida y segunda calle en Las Brisas, zona 6 de Misco. Los bomberos municipales ya lo llevaron a la emergencia del Hospital Roosevelt en donde será recibido, como se los hemos indicado. El Hospital Roosevelt sí está atendiendo emergencias, solo es la consulta externa que está suspendida hasta nuevo aviso. Una de la tarde con 47 minutos. Nosotros le damos de inmediato hasta la finca Isabel, que como les anunciamos es el nuevo hogar de las personas que estarán prácticamente estrenando un hogar ahí después de la tragedia del volcán de fuego y es específicamente en la finca Isabel en donde se les ha dado un lugar provisional y ya tienen las casas construidas, una estación de policías, un médico. Y es Ligia Toledo quien nos tiene los detalles al respecto. Nos vamos entonces hasta la finca. Adelante. Adelante compañera. Buenas tardes compañeros en estudio, gusto saludarlos. Efectivamente nos encontramos en Santa Isabel debido a que este día se trasladaron 24 familias que fueron afectadas por la erupción del volcán de fuego. Estas personas estaban en el anexo de la Escuela Méndez Montenegro. En este lugar les comento que hay 28 atos todavía disponibles. Según autoridades son 184 familias quienes están albergadas aún en centros educativos y demás ustedes pueden ver en pantalla que estos son los módulos en donde las familias están siendo albergadas. Hemos platicado con algunas de ellas y nos indican que realmente están agradecidos debido a que en este lugar tienen más privacidad y también están más cómodos porque en otros albergues que eran los en donde ellos estaban en iglesias, en centros educativos, habían hasta siete familias en un mismo lugar. Usted puede observar aquí que hay varios niños y demás. También, Mauricio, por favor, aquí están los baños. Ellos tienen acceso a agua potable. También indicaron que tienen seguridad las 24 horas del día por agentes de la Policía Nacional Civil, también el Ejército y la Policía Municipal. Otro punto importante también es que en cada ato hay acceso a rampas para personas con discapacidad. Según lo que nos indicó el viceministro de Defensa, Manuel Pineda, van a tener 20 elementos de seguridad que van a estar en este lugar. Además, van a contar con una clínica médica, tienen comedores, cocinas y hay 46 atos en este lugar que van a ser utilizados porque durante esta semana van a ser trasladadas otras familias. Se aproxima que en promedio van a trasladar diariamente entre 20 a 25 familias. Compañeros, esta es la información que nosotros les podemos trasladar desde la finca Santa Isabel con imágenes de Mauricio Soto. Yo regreso al set principal. Muchísimas gracias por brindarnos esta información. Entonces, fueron trasladadas 24 familias y estarán trasladándose más en los próximos días. Estaremos al pendiente de esta información. Mientras tanto, nosotros nos vamos a la pausa, pero regresamos en breve con más. Concluimos la presente emisión de Noticiete. Gracias por acompañarnos. Le deseamos un buen inicio de semana. Que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!